Música Este es mi salsa, este es mi rumba, este es mi huehuetán ¡Ey! ¡Sarsa rica para ti! Música Música Pumera, pumera, la salsa se llama Este es mi guagueto, mi guagueto, mi guagueto Mulatona, este es mi guagueto La salsa, la salsa, la traigo yo Este es mi guagueto, mi guagueto, mi guagueto Este es mi guagueto Música 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 Música